Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños y así quisiera Conseguir cada segundo y a su guión borrarle un punto Para añadirme en el día, si por siempre estar juntos Venía cada uno de tus besos, en las noches entregarte el universo Todos los días en 14 de febrero, cada mañana recordarte que te quiero